Ah, es que yo lo que vi aquí fue un gabinete, hombre. Pero sí tenía jugón. Esta es... Héctor, ¿le puedes poner lavado de secadora también? ¿Le queda con lavado de secadora? ¿Le queda con lavado de secadora? Dos cuartos, dos baños. Un baño. Una pieza. Y la otra pieza con baño. Un 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 baño. Dos garajes. Casas muy nuevecitas. Casas que apenas la decidieron hace 4 o 5 años. Casas donde la persona que compró la casa por 300 mil, por 280 mil dólares apenas logró vivir un año. Porque la casa del banco se la quitó o se la embargó. Y en este momento si usted es el primer comprador hay una ayuda del gobierno ya que el gobierno nos compraba y le está ayudando. Llamen a Sergio Jaramillo 239-440-4104. El salón de la Florida queda en la otra costa de la Florida. La Florida tiene dos, es una península que tiene dos mares. El océano Atlántico donde está Miami, West Palm Beach y el océano, y el Golfo de México donde estamos nosotros. Donde está Cape Coral, Ija de Acres, Formage, Naples, Punta Gorda. Estas casas están a una hora, a dos horas de Miami, a dos horas de Orlando. Están a 40 minutos de un aeropuerto internacional. Están a 45 minutos del mar. Están a 30 minutos de todos los centros comerciales grandes. Están a 30 minutos de las 75 que es la vía más rápida. O sea, en todo el centro de Saúl de la Florida. Las casas son muy baratas, son casas independientes, en un cuarto de acre, tres cuartos, dos baños, dos garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua. Son casas que usted, casas de 50 a 60 mil dólares, usted la puede comprar con solo dando 20 mil dólares, nosotros le prestamos los otros 30 mil dólares. Estas casas las puede usted comprar dando el 40% y nosotros le conseguimos un préstamo del 60%. Sin crédito, sin papeles, todos califican. La única condición es tener el 40% del valor de la casa. Nosotros le prestamos a 5 años, un préstamo particular y todo el mundo califica. Sin bancos. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Muchas gracias. Llame a Sergio Jaramillo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!